5. Debo decir que me ha costado encontrar una mochila así. He probado todas las marcas. Meses de compra y devolución. Mi bebé es pequeño 50 centímetros y un mes de vida. Así que no quería arriesgarme ni poner en peligro su crecimiento, por lo que me daba igual el precio pero no la calidad, comodidad y funcionalidad. He estado usando el fular koala pero no me daba seguridad y que estuviera colocando a mi bebé en la posición adecuada. La M por ello empecé a buscar una mochila homologada, que sea fácil de poner y no ocupe demasiado porque soy muy pequeña de cuerpo. 1. 59 y 50 kilos de peso. Si es tu caso, esta mochila es la mejor opción. Ha sido una grata sorpresa. Aunque aconsejo verse unos vídeos para asegurar su correcto uso. Pues si el bebé es pequeño como mi caso hay que doblar por abajo para que el bebé tenga la cabeza en posición segura y llegue a tu pecho. En definitiva si buscas una mochila que imite la sensación del... Número 4. Voy a ser sincera pedí esta y otra marca. Ergo Baby. Esta última con un material muy transpirable pero nada suave. La estoy utilizando desde el nacimiento. En la foto es del primer día y el bebé está dormido. Es súper fácil y cómoda de usar. Es elástica y cómoda. Se encaja fácilmente al cuerpecito del bebé. Tiene un cojín para usar desde el nacimiento hasta los 4. 5 kilos, que se une para tener mejor apoto, y luego hasta los 7 kilos, sin unir el cojín. A partir de los 7 kilos se quita. Yo debo reconocer que con mi hijo mayor intente hacer porteo pero compre una mochila de chico, la cual no le dejaba movimiento de los brazos y se agobiaba. Por lo que la devolví. En cambio con esta podéis dar hasta el pecho, mientras porteáis, y nadie se da cuenta, jaja. A las malas, si por algún caso no os convence, que lo dudo mucho, siempre puedes devolverlo sin problemas con Amazon, y te devolverán el dinero de forma integra. Número 3. Después de mirar todas las opiniones habidas y por haber de internet, me decid por adapt. PQ me pareció la más completa, con muchas opiniones positivas y las opiniones negativas que encontré no me parecieron de peso como me lo parecieron en otras marcas. Tuve la suerte de probarla de una amiga un día, antes de comprarla, y la verdad es que me encantó. Mi bebé, Tena 2 meses, unos 5. 5 kilos de peso y unos 55 centímetros de estarura. Fue en un centro comercial y se quedó dormidito casi todo el tiempo y cuando no, iba encantado. A mí me pareció muy fácil de poner y quitar aunque a mi marido le costaba más abrochársela en la parte de detrás. Es verdad, Q el niño iba un poco bajo y embutido y los tirantes podían llegar a rozarle en la carita, aunque no lo hicieron, pero quizás es Q no la llevábamos bien puesta. Muy bien la pieza Q este modelo incorpora en la parte de arriba para sujetar sus cabecitas. En la marca que más competencia le. Número 2. Bebé material seguro de alta calidad. El portabebé se está hecho de algodón de alta calidad. Suave y agradable a la piel. Protege la delicada piel del bebé de cualquier daño. Diseño de correa para el cuello plegable con hebillas de cierre seguro para proteger la cabeza y el cuello del bebé. Suave cinta de cabeza plegable para el bebé para protegerse del sol y del viento y para proporcionar una zona de lactancia privada. También tiene mallas anti-rayas para proteger las piernas del bebé de lesiones. Bebé cómodo apoyo para la cabeza y las piernas ajusta las secciones de apoyo para la cabeza y los muslos al cuerpo del bebé. El portabebé se asegurará de que el reposacabezas acolchado sostenga al bebé cómodamente. Las piernas tienen forma de M para reducir la presión de la cadera y prevenir la dislocación de la misma. Proteger el desarrollo normal de los huesos del bebé. Bebé uso 12 en 1 la mochila. Número 1. Se guarda en la pequeña bolsa discretamente escondida detrás de la cremallera, lo que la hace pequeña y lo suficientemente ligera como para meterla en su bolsa de cambio. El bebé se mantiene alto en la posición de ranita, que naturalmente pone menos peso y tensión en las caderas en desarrollo. El refuerzo en las piernas y la flexibilidad de la tela permiten un apoyo máximo de rodilla a rodilla, evitando al mismo tiempo la sobreextensión en los más pequeños. Correa para el pecho elástica para mayor comodidad con correas acolchadas para los hombros y la cintura. La capucha proporciona un excelente soporte para la cabeza y el cuello en todas las edades, y etapas y una cobertura de sombra completa para los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!